Música Música Voy a poner este, pero me voy a poner tenis Tenis, no me faltan los tenis Me había puesto un suetercito Así nada más, pero Ay, me dio calor ahorita que andaba limpiando aquí Organizando mi cuarto, buenos días Buenas tardes a la hora que me estén viendo Ya hoy es otro día más, hoy es Martes No te cases, no te embarques ¿Qué creen chicas? Vamos a salir, ay me andan ardiendo los ojos No sé, es increíble otra vez Este, vamos a salir ahorita Vamos a ir con mi hermana Y hoy es martes No te cases, no te embarques Y me falta ponerme los tenis Y me voy a llevar este sobrepuesto Porque ya me había puesto un sueter Pero no me había puesto blusa Y pues no Me va a dar calor Y luego con un puro sueter Pues como que no Ya andan todos allá alistándose Bueno, mi mamá Mi papá No sé quién más va a ir Porque creo que William no va a ir Porque él se tiene que quedar Porque Juanito está en la escuela Para que lo espere Ok Como está frío Está frío el día de hoy Bueno, no tan friote Pero vamos con estas botitas Porque ando súper cómoda con ellas Con esas botitas Y este Voy a dejar a mis papis Aquí viene ya lista Ahí la lista Ya me voy Ya se va Para siempre Para qué lado Ahora la van a ver allá Con mi hermana ¿De qué lado? ¿De qué lado del muro? Vamos por estas botitas Que me han dado Bueno, están bien a gusto Hay una poñoladita Y como está frescasito afuera Está bien Esa ropa está sucia, mamá No sé, es tuya, mamá ¿Es tuya eso? Va a ser de... Ah, sí, es cierto Guarda si la mejan a la prima La dejocada Pero ya tu pijama Coño, no sé por qué Todos usan esta misma pijama Ajá Todos usan esta pijama Es cierto Este color cuadradito con rojo Todos usan Yo no sé Sí, es cierto Y hasta mi mamá se confunde Ajá, yo que ya Yo me confundo Esa no es mía, ¿no? Yo no sé Cuando te estaba preguntando Ay, mi papá Ya viene con el monstruo, mamá Bueno Aquí yo quiero enseñar Ay, ya, ya enseñé Ni que fuera una cerveza todos los días Ay, es que es un buen malo Bueno, no es malo De día, de noche Que lo estás tomando cada rato Porque lo es ir a tomar Sí, pero pues esto O sea, papá De vez en cuando está bien De vez en cuando Pero pues déjate tú No, este vaso Ahorita yo me echo un... Padre, me voy a llevar los papeles Me voy a echar un vasito de... Ah, sí, los papeles No necesitas nada Que lleves de aquí No, no No, nada ¿Qué te iba a decir? Ah, me voy a echar un vaso acá Con mi padre ¿Qué quiere? Es que como... Este... Dar la mitad Porque él no se termina Pues ese bote, va Ándale, aparte que no tomé Ya tiene listo aquí Mi mamá va a llevar esto Le lleva a mi hermana, eh Bueno, le lleva cositas ahí A mi hermana A ver, a ver A mover la colita Ay, no Tengo un vasito aquí Que es así de... Tiene tapa Este tiene tapa ¿Tiene tapa? Sí Es de su tapa Es de su tapa La dechi Ya anda apuntada, papá La dechi Yo no quiero tanto Nomás un traguito Y ya Mira la dechi Acá está la dechi ¿Ahora no lo compré? Ahora no viene apuntada La dechi ¿Cómo sabe que va a haber salida El día de hoy? ¿Cómo sabe? Ahí lo voy a poner acá A ver Ay, qué hermosa No me puse nada de maquillaje Nada de los ojos Porque Mira, Ana Como ardiendo Como así cuando Pues me quieren llorar Así que no voy a poner nada Y pues nada más Vamos ahí con mi hermana Y ya Vamos a apagarle esto Nomás quería respirar el agua Salud Saludcita Ya son casi Creo que ya son las 12 Ya son las 12 del día Bueno chicas Déjenme ver qué más Porque si no se me va a olvidar algo Ya acomodé acá mi cama Ya organizé un poco Nada más falta aspirar Pero ya después Ya que tengo esto Ah, miren Les voy a mostrar esto Esto me llegó ayer Esto lo compré en TikTok Es delineador Para los ojitos Que ahorita ni puedo ponerme nada de esto Según Es contra el agua Y duradero Duradero Según Vamos a ver si es cierto Y me agarré también Estas vitaminas Para el cabello Son unas vitaminas Para el cabello Y una faja Una faja Así como cuando se pone Un vestido Y que no se salga La lonjita Y pues también Esta la agarré en TikTok Y se ve de buena calidad Tiene lo que me gusta Que es hasta arriba Y tiene estos plastiquitos Para Que no se te baje No se te esté bajando Y tiene cierre aquí abajo Para ir al baño Y no tengas que quitártela toda A mi mamá le gustó Bien Y esta es medida S Hasta acá A ver qué tal Chicas Cuando me pongo un vestido Bueno ahora si Le voy a poner mi suéter Porque ya Ya andan alistándose Y ya están acarriendo las cosas En la troca Mari Porque en la que está ahí Dice que si Si Ah por cierto Porque Voy a ir a ver Mi aseguranza Voy a ver cuánto me cobran Por la troca Mi aseguranza A ver qué me dicen A ver qué sale Y también es lo que voy a hacer Para ir con mi hermana Porque pues allá tengo Lo de la aseguranza Ahí está la oficina Y voy a ver Qué me dicen Para la troca de William Para asegurarla A mi aseguranza Ok Ahora si ya las veo En un ratito más Tarán Bendiciones para todos Muchísimas gracias Por tanto apoyo Voy a sacar money De mi caja fuerte Ay Ya me la cerró chicas Déjenme le pongo Nuevo la clave Ahí está Tarán Tarán Oye papá Anda papachando la deche Y si abrió Si abrió Vamos a agarrar unos 100 pesitos Tarán Se echó llave Y tarán Ahora si Vámonos Porque ya me están esperando Ya me están esperando Mi celular Va a ir Berendita Y la deche Porque miren La deche anda detrás De mi papá Anda detrás de mi papá Va a ir a la deche Se te atraviesa Entre los pies Y no le haces caso Quiere que Quiere que la cargues Ah sí Quiere que la cargues Déjenme apago acá la luz Que se apague la luz Taz Que se vuelva a apagar Si está fresquecito Hoy nomás Que alegata Que alegata Como ven Siempre para salir Es una alegata Ahí está La deche William Se quedó No cabe ¿Qué es lo que no cabía Oh Las bolsas Nomás amarranlas bien Y que no vayan abiertas Eso es todo Chicas Vamos a pasar ahorita A la clínica Porque voy a hacer una cita Y este Mejor de una vez Voy a hacer una cita Para ver si me la dan Para mañana Si Dios quiere Porque ya es justo Y necesario Ya no aguanto Estas Alergias No sé No sé qué es Y mejor Di una vez Ahorita de pasada Me agarra Para hacérmelas Ay Se quedó oscuras William Ya para una vez que venga Ya no quiero brincar Ay Se queja mi mamá Por los escalones Que no tiene Está alta la troca pues Estoy chiquita Pa Ya se acabó la lagarta Siempre que me vengo en la camioneta No sé comerla con pollo Dámelo si quieres mamá Yo aquí no lo llevo Bueno Vámonos ya Yo no me traje agua Es un gasto innecesario El que tiene que hacer esto mamá ¿Para qué van a gastar dinero? No me voy a traer mi agua No No Un banquito No es que esto me da más sed ¿Me traete y traje agua? No voy a traer el agua chica Porque me estoy mojando Ya llegamos Aquí A la clínica Ahí está la clínica Yo me acuerdo ahí Que yo vine en esa clínica ¿En esta de aquí? Aquí vive Aquí Llevo a los muchachos de niños Los traigo aquí Aquí las vacunas Aquí se los curaba Aquí todo Yo aquí mismo A esta clínica chicas ¿Le puedes dar regalas? Sí Aquí Aquí vamos a ver Qué nos dicen Para cuando nos dan una cita Ojalá nos den para mañana Para mañana Si Dios quiere Porre que Hoy mi papá está cantando la ¿Y aquí te vamos a esperar? ¿Y aquí te vamos a esperar? Sí Ajá Sí, pues sí Nomás voy a hacer cita pa No otra cosa No me voy a estacionar acá Ya salimos chicas Nomás a lo que nos truje Chen Ya nos dieron la cita A mí Y a Brenda Van a decir ¿Por qué Brenda? Brenda se va a checar Algo Y este Y yo pues ya saben Ya nos dieron cada quien su cita Para el jueves Es la más cercana No está mal Está bien Para el jueves Vámonos ahora sí Dechi 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 Se enloquece bien la Dechi Bien loca No, lo mal que va a romper Los de aquí Los sillones Ah Oh, sí, aquí es Es como trapo ¿Sí, ma? Para el jueves Para el jueves A las dos A las dos juntas Ahí nos miramos Qué bueno, mija Que se reviste Para eso, eh Brenda es para lo de ella Y lo mío Pues ya saben Lo mío es diferente Ahora sí, vámonos Ahora sí ¡Chicas, al fin! Vamos para el centro de Dallas Mira qué bonito se mira No, y en la noche Se mira más padre Más bonito, eh Sí Es que ahora le damos Por este lado Porque pues Yo animo a que me regrese Agarra el otro lado Vemos que da más retinadito Así que vamos a pasar Por el centro De la ciudad Ya tenía que no le daba Por este lado Ya estamos casi Al puente Mira qué bonito se mira No, en la noche Se mira más mejor Ah, ese tipo de decir De noche De noche se mira Padrísimo Hay muchos restaurantes Hay en el centro Hay de todo Hay parques bien bonitos También ¿Ahorita sí cómo está el clima? Aquí nos íbamos a los dulces Cuando tomamos Era para allá ¿Para allá? Era para allá El centro Entonces Ya sorteamos dulces Oh, estás hablando por ¿Cómo se llama? ¿Cuándo veníamos? Sí, sí Está por ahí Por el 2001 La discoteca de 2001 2009 No me acuerdo ¿Cómo se llama la salida? ¿Cómo se llama? La Malela La Harry Heights Creo que sí se llama Ahí venden puras cosas Así como Mayoreo La Harry Heights La Harry Heights Íbamos a una tienda María Donde vendían Los borros De los sillones Sí, por eso digo Que venden Venden mayoreo Sí, es cierto Yo fui Venden mayoreo Ajá Para que las personas Se vayan a sortir Venden este Los tapetes También Cosas para el cabello Juguetes Ay, no Muchas cosas Muchas cosas Me gustan estos Puentecitos de luces Está bonito Está otro más adelante Hasta se pierde la cama Ese es el puente Está bien largo Y tiene ni luces No agarramos nada De tráfico Mira acá Ay, qué bonito Está aquí Está largo Creo que luego Está bien bonita Ya llegamos Ya está el escándalo De nuevo Llegamos con mi hermana Ay, Dios Voy a bajar mi vasito De agua Ok, chicas Llegamos Llegamos a lo barrido Al rancho El rancho grande Ay, yo pensé que era el pedacito De la dechi De la dechi Ahí está mi hermana Nos viene a topar Nos vamos a topar Nos vamos a topar Ya, me van a decir Ya Ya, otra vez Otra vez Saludos Ay, mi pedacito Cariño Ay, mira lo más Qué belleza Mira lo más Cuánta perrada Cuánta perrada Mira, mira lo más Mira qué belleza El pedacito El pedacito Cariño Pedacito Ven Ya nos vamos Al mandado Chicas Vamos un mandadito Vamos Voy a la aseguranza Y ahorita vamos a regresar La aseguranza Aquí está cerca Nada más Es agregar La camioneta A mi cuenta Y ya Eso es todo A ver Qué tal me va Ahí Y pues Brenda me viene acompañando Ay, nada más Que me arden los ojos Hasta con el aire Cuando me pegan los ojos Me lloran Y Brenda me está acompañando Y aquí está Si quieres que vayan a ver Lo de la decha El peluquero Porque no contestan Es que la decha Ya ni está pelada Cortada de greñero Que está todo hecho bola Pero Este No contestan Y digo Pues vamos a ver Qué oso Porque no No entran las llamadas Y pues No, no que es martes Porque Oh Sí abre los martes ¿Verdad? Así pues Para que a veces Le hacen una cita A la decha Le corten ese greñero Ok chicas Así que las veo Ahorita en un ratito Ahí están mis lentes Para el sol No lo sé Y los deje En la casa Ay En el limón Así Porque me andan Medio yuriqueando Ya me puse mis gotas Pero Como está haciendo Corriendo vientecito fresco Como que me cala más Ok Vamos a ver Cómo nos va Dice mi hermana Que esto es súper rápido Nomás le agregan A la troca A mi asegurancia Es todo Todo amoracho Pachi, pachi, pachi Pachi, pachi Pachi, pachi Lleven, lleven Lleven, lleven Lleven, lleven Barato 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 Como la Carne de vatos De gatos De gatos Le sacan Musiquita Donde quiera La traen Está chistosa En el TikTok Que por cierto Según crean Ya nos los van a quitar ¿Verdad? Según dijeron Que ya Cualquier rato Ya desaparece Ya no vamos a mirar Nada Al TikTok Porque nos van a quitar Aquí Aquí en Estados Unidos Nos van a quitar Al TikTok Ok Bueno Vengo aquí manejando Y ahorita las miro Qué rico sol Qué rico clima En esto Tiempo Todavía Pues Haciendo frío Chicas Como ven En la primavera Todavía haciendo frío Estamos a la mitad Del mes Casi Y no se quiere ir El frío Va a checar Brenda A ver Qué le dicen A ver Si tienen una cita Para esta semana O para la otra Y de aquí Nos vamos a comprar Algo De tomar Una bebida Chicas No sé Qué se me antoja Si un café caliente O algo frío Tarán ¿Qué hicieron? Viernes a las 11 ¿Le habías preguntado Que por qué no contestan Las llamadas ya? Es que No sé Yo solo miro Una señora ahí Por eso Solamente que una persona No esté atendiendo ¿Cómo? Bueno La cosa es que ya Tienen la cita El viernes A las 11 Así que la de hecho Va a estar guapísima El viernes Y el cuerpo lo sabe Va a decir la de hecho Vámonos ahora sí A los que nos truje Chencha Agarra la bebida Y de ahí vamos a pasar A la aseguranza Que es la que nos agarra De pasada Estamos esperando Las bebidas Tú también pediste Lo mismo ¿Verdad? Tú pediste Una mocha Y yo pedí Un frabochino El mocha Es más Fuerte Ok No está No está No traje nada Para los labios Peos No sé No sé No sé No sé No sé Se está pintando Se me ronja la de hecho Porque le hiciste cita Que se aguante La de hecho No le gusta nada Venir al pelupero Nada le gusta Venir al pelupero A la de hecho El espejo Y tú Viéndote allá Y ya también Se me olvida Cargarlo con mi espejo No sé No lo traigo No sé Por qué no lo carga Se me olvida Es que lo saco A veces No sé Y ya Y ya No lo vuelvo A poner En la bolsa Este es el Mocer Y este es el Double Shop Este es Le pones al mío También El popote Miren chicas El coro Ahí están Este es el Mío Ah no El mío es este Este es el mío Miren Qué delicia No se puede romper Quiero probarlo Este carro Lo que tiene Que está bien chiquito Nos pone los vasos Está muy cerquita Ajá Del Bien deli Deli Ya tenía ganas De uno de esos Vámonos Ya salimos De aquí De la segura Allá va Brenita La escuela De Juanito Miren Aquí donde Venía Juanito A la escuela Está bien grandísima Ahí nadie se conoce Pues chicas Del coro Ya arreglamos El asunto Ya arreglamos El asunto Y me quedé Con el ojo Cuadradote 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 Chicas Esta es la Seguranza De De la troca Esta siempre Tiene que estar A la Mano Para luego Sacarla Al instante Este Pues Muy buen Buena Oferta Mi aseguranza De verdad Que Ahí ando Buena muchacha Buscándome La mejor opción Para que me saliera Buen Precio Para los tres carros Que tengo Y incluyendo A mi hija Incluyendo A William Como ven Como ven Si les dijera El precio Van a caer Para atrás Y La cobertura Cara De este Y del otro Son las más caras De la Como se llama La cover La cover Como se llama La La que dice Que cubre todo La cover No Ay no me acuerdo Como se llama Bueno es la que cubre De todo Va Todo Esta en ingles Si Covered Nada más La más sencilla La tiene tu carro Porque Esa no la cubre Esa si no la Esa aseguranza No la cubre Nada más Este es para Para ti Que si es Pero Para estos carros Que son más nuevos Por el mío Y este Pues son más nuevos Tiene que tener La más cara Pero si les dijera El precio No me lo van a creer Muy buen precio Me dieron Así que vámonos Ahora si Ya se me va a descargar La pila Lo bueno que alcanzó Ahí más o menos Que vamos a Ya medio calor Ya está medio calientón Ya Vamos a recoger A Dechi Para irnos Porque Mi amor Mi amor Me va a llevar Por ahí A cenar Vamos a ir a cenar Chicas más tarde Así que Pues ahorita Vamos a recoger A Dechi Porque se quedó Allá En la casa De mi hermana Y este Y ahora si Para que nos vuele La greña Te digo Ay está Dechi Se aventó Desde acá Desde atrás Hasta acá Ay no Por desesperada Ya llegamos Chicas del caro Llegamos a casita Ya son las 5 Había mucho tráfico Pero demasiado A ver Voy a agarrar Mi bolsita Mi saco Que está De este lado ¿Ese es tu papel? No Sí Este Mi cita De Del doctor Voy a poner Voy a poner Voy a poner Mi bolsa Porque si no Aquí me lo van a tirar Así que voy a agarrar Estos vasos Y mi Saco Que está allá atrás No voy a poder Con todos Buenas tardes Ya después De decir Buenas Chicas del caro Pues yo aquí Arreglándome Un poquito Porque voy a salir Más tardecito Y Me puse esta blusita Con este pantaloncito Lleva brillitos Así como Estas tiritas De brillitos Pero cuando voy A poner saco Pues no se va a mirar Porque si está frito Chicas Si está frito Nada más que me di un baño Para Pues para Levantar Esos ánimos Aparte de que pues El baño Pues como que te hace Revivir Chicas Despertar Cuando uno se da Un baño En la mañana O en la tarde Así como que Descansas más a gusto Aparte que ya me descansé Hace ratito Y sí Bueno me voy a poner Mis vitaminas Para el cabello Ya me puse mi crema Ah no me falta La otra crema Nomás me puse Este que es Este El suero Este Y sí Ando un poquito Media Más o menos Entre los ojos Este Me puse ahorita Unas gotitas Para los ojos Para que no me refresque A ver Se me quita un poquito Lo colorado Miren Pues no tan Tan rojos Pero me lloran Tan yuriquiones Lo bueno que tengo Ya la cita Para el jueves Gracias a Dios Primeramente Dios A ver que me dan A ver que me receta A ver que me checan A ver A ver A ver Y sí Voy a salir a cenar A ver a donde vamos a cenar No sé A ver que se me antoja No sé A ver a donde A ver a donde La mejor A Wally Garden Tal vez ahí Vamos a ponerle Las vitaminas Al cabello Ahí está A ver Dicen que son muy buenas Y que no sé qué Bueno Eso las compré En el TikTok Son muy virales En el TikTok A veces cierto Unas super vitaminas Para el cabello También Ya está Miren Pues hay más o menos Que cresta parejo Ya las puntas Que se me vayan Bien Más largas Que otras Me las voy a ir emparejando Pero sí Ay que no Yo digo Ay no Mejor me voy a cambiar Pero no Me quedé así pensando Mejor me voy a dar un baño Para despertar Y quitarme así Como el cuerpo Cortado Pero cuando te sientes así Como cuando te quiere dar gripa Cuando te quieres enfermar Así te sientes como Con el cuerpo así Cansado Y bueno Pues este Ya Le puse Mis vitaminas De cabello Y ahorita Me voy a poner Esta Que es la crema Que me faltó Y no me voy a maquillar Muy poquitito Porque pues Ando delicada De mis ojos Llegó el ¿Qué? El UPS ¿Qué es? El correo A ver ¿Qué trae? No sé si es para acá O este vecino ¿Qué hora es? Ya son como las Siete Creo Ya son como las siete De la tarde Pues ahí está Yo me puse mi cremita Y listo Me voy a poner un poquito En las pestañas Nomás para que no se me vean Los ojos tristes Y llorosos Miren Ya Ahí está Y cuando los tengo así Llorosos Pues no veo muy bien Siento que veo Todo borroso Es aquí Es aquí Chicas Hola Daisy Sí Espérate Daisy Ha de ser para Brenda Porque Brenda Está esperando un paquete Ya sé Ay Dios mío A ver Vamos a ver el chisme Oh sí Aquí está Es de Brenda Es de Brenda Es de Brenda Ya se vuela Daisy Es de Brenda Es de Brenda Bueno Me voy a Poner un poquito Aquí De maquillaje Un poquitito Casi nada más Para Ahí dar la Men Más o menos ¿Cómo se dice? La manita de gato Dos que tres Está el cabello muy mojado Me dan ganas de secármelo Pero no me gusta Que se me haga ¿Cómo se dice? Muy este Esponjoso Así que Feliz día Feliz tarde La hora que me estén viendo En la noche No sea la hora que vean este video No sé si siga grabando Por las dudas Pues Las veo un ratito O si no Hasta el siguiente videito Gracias por todo Su apoyo Por todo su amor Por todas sus bendiciones Aquí está Brenda ¿Ya llegó tu paquete? ¿Ya lo dejé? No Ahí está Vamos a ver Que le mandaron Cambié de opinión Chicas Me puse esta blusita Y con esta Así nada más sobrepuesta Y ya Porque no quiero llevar Tampoco nada grueso Y nada así como que Ay no sé Con eso de que ando Con mis ojitos Todos Así Este Llorosos Pues ¿Para qué tanto? Si nomás vamos a ir a comer Construye